Hemos tenido una reunión ya hace 10 días referente a la Comisión Paritaria, donde la cual ya estamos tratando los puntos de acuerdo al pliego petitorio 2017 para 2018. Y bueno, llegado a la conclusión de la reunión, bueno, porque ambas partes tenemos que poner de acuerdo también a los puntos a tratar. Y bueno, ellos por parte de la Comisión del Municipio han visto por conveniente que se va a continuar con la reunión para una próxima fecha que es el día 19 de septiembre. De la cual también ya nosotros vamos a seguir tratando los puntos de acuerdo al pliego. Y esto que también quede bien claro de que toda la negociación paritaria siempre buscamos nosotros como sindicato, como parte negociadora, que ambas partes lleguemos a un término final bueno, sin tener discrepancia de nada. Porque una negociación paritaria es así, tú ofreces y la otra parte también ofrece. Entonces en eso estamos. Lo que es las capacitaciones que siempre pedimos que se continúen dando al personal en general para así tener un buen desenvolvimiento ante el público. Y también actualizarse en todas las leyes nuevas que también vienen saliendo día a día. Y dicho sea de paso, nosotros también vemos la inquietud de coordinar también con los dirigentes de Lima referentes a unas capacitaciones y asambleas que vamos a tener posteriormente en Lima. ¿Hay algún avance hasta el momento? ¿Cómo ha visto usted? No, sí, ¿para qué? No puedo decir que al menos no hay intención. Hay intenciones por parte de la comisión del municipio. Y eso es lo que queremos nosotros, empezar estas reuniones en buenos términos y continuar de la misma forma para la próxima fecha que ellos también lo asignen. En la cual la reunión próxima va a ser el 19 de septiembre. Bueno, y de ahí para adelante también tocaremos los demás puntos pendientes que están quedando. ¿Cuánto conforman al sindicato? El sindicato en sí tomó un promedio de 52, algo así. Pero de todas maneras la unión que tenemos con todos ellos como parte del sindicato está bien fortalecido, dicho sea de paso también por la parte legal de los dirigentes de Lima también están pendientes de todo esto, inclusive hemos tenido reuniones con ellos y para que el Citramón Guaral esté fortalecido con el apoyo de los dirigentes de Lima.